Quiero hablarte en este vídeo de una de las causas por las que muchas personas tienen sobrepeso, tienen problemas de salud, problemas con su peso, quizás es una causa que tú estás sufriendo ahora mismo. Por ello en este vídeo quiero hablar de esta causa muy habitual creo yo hoy en día de enfermedad y de sobrepeso. Esta causa puede ser que está siendo egoísta. ¿Por qué digo esto? Bueno, oigo mucho en los comentarios cuando trabajo con las personas, oigo mucho el comentario de cómo lo que me gusta, cómo lo que me apetece. Estas son un poco respuestas un poco inmaduras, con perdón, un poco infantiles, un poco hechas desde el ego, desde el egoísmo personal. Realmente la alimentación, la nutrición no consiste en que comas lo que a ti te apetece o lo que a ti te gusta. Realmente tu cuerpo tiene unas necesidades y tú no las estás escuchando porque prefieres comer lo que te gusta o lo que te apetece. Entonces realmente tu cuerpo se queda sin lo que necesita por tu egoísmo. Por ello comento que quizás esté siendo egoísta y que sea importante quizás dejar de lado ese egoísmo y empezar a tomar conciencia de que la alimentación, lo que pones en la comida cada día, no debe de basarse en lo que te gusta o lo que te apetece, sino en esas necesidades que tiene tu cuerpo. Esos nutrientes que necesitan tus células, esos nutrientes que necesita tu intestino, tus hormonas, tu cerebro, tus órganos, para que funcione todo perfectamente. Imagínate por ejemplo, un ejemplo, imagínate que tienes un coche, ¿no? Tú sabes, quizás tengas un coche si tienes edad. Cuando se le acaba la gasolina al coche, tú vas a repostar y le echas gasolina o le echas diésel, lo que necesite. Imagínate qué pasaría si en vez de echarle gasolina o diésel le echaras coca-cola o agua. ¿Qué pasaría con el coche? No llegarías muy lejos, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre de una manera muy parecida con lo que estamos haciendo con nuestra alimentación. Nuestro cuerpo tiene unas necesidades, pero porque tenemos unos niveles de ego tan altos, estamos siendo tan egoístas, dejamos de lado las necesidades de nuestro cuerpo y solo pensamos desde nuestro ego. Y eso evidentemente está siendo un problema muy importante, que lo que está provocando evidentemente a la larga en nosotros es sufrimiento, es enfermedad y es problemas de peso. Porque quiero que tengas claro que siempre que actúas desde el ego, acabas sufriendo. Sufres, estás enfermo y tienes problemas de peso. Por ello es muy importante, por ello hablo mucho del ego en este canal. Es importante empezar a vivir desde otro lugar que no sea el ego. Es importante empezar a tomar conciencia, vivir desde esa conciencia interior que hay en cada uno de nosotros y de esa manera más consciente empezar a hacer las cosas desde otro lugar. Este cambio es muy poderoso y acaba rápido con la enfermedad y con el sobrepeso. Hay que hacer un cambio de chip o un cambio de mentalidad y decir, oye, voy a dejar de ser egoísta, voy a dejar el ego de lado y voy a empezar a llenar mis comidas de alimentos que realmente sean nutritivos y aporten nutrientes a mi cuerpo y voy a dejar de lado lo que me gusta o lo que me apetece. Porque lo que me gusta y lo que me apetece siempre está basado en azúcares, en alimentos procesados, en alimentos refinados que realmente están provocando problemas hormonales en tu cuerpo, problemas intestinales, problemas mentales y están haciendo cada día que pasa, cada mes que pasa, la pelota más gorda, la bola de nieve se está haciendo más gorda y cuando la bola de nieve se ha hecho muy gorda pues ya es complicado ponerle freno, ya es complicado pararla. Así que es muy importante que no sigas haciendo la bola de nieve más grande, que pares cuanto antes tomando conciencia, que dejes el ego de lado y que empieces a actuar desde una posición de mayor conciencia. Esto que te estoy diciendo de que quizás esté siendo egoísta, con esto no pretendo juzgarte ni criticarte, nada de eso. Lo que pretendo simplemente es que tomes el control, que tomes conciencia, que hagas un cambio de chip, un cambio de mentalidad y simplemente con este cambio de mentalidad la próxima vez que te pongas a comer, tengas un plato delante, pues sé que vas a tomar decisiones inteligentes, que eso hará que tu cuerpo se llene de nutrientes, de esos nutrientes que necesita y déjame decirte que cuando cuides de tu cuerpo las cosas van a cambiar de una manera espectacular, va a cambiar tu salud, va a cambiar tu peso y todo funcionará de una manera pues conjunta, es decir saludable. Lo que tú deseas, lo que tú comes, es positivo para tu cuerpo y cuando estéis unidos tú y tu cuerpo pues evidentemente todo va a funcionar de una manera muy poderosa. Tu cuerpo es realmente el único hogar que tienes, el único hogar en el que vas a vivir durante toda tu vida, así que si lo dejas enfermar, si lo dejas acumular peso, tú estás viviendo ahí adentro, tu ser, tu esencia están ahí dentro de ese cuerpo y evidentemente todo va a estar condicionado por esa enfermedad y por ese peso. Entonces realmente cuando tengas 40, 50, 60 años vas a estar muy condicionado y entiendo que como persona inteligente que eres no quieres esa enfermedad, ese sobrepeso y no quieres tener tu vida tan condicionada porque evidentemente cuando tenemos 40, 50, 60 años pues evidentemente es una pena estar condicionados y estar limitados y estar sin energía y estar con un estado de ánimo muy malo, estar con enfermedades, ir al médico y jugártela porque en cualquier momento el médico puede decirte que tienes una enfermedad grave, incluso que a lo mejor te puede decir que puedes morir dentro de X tiempo porque tengas una enfermedad grave, ¿no? ¿Quién sabe? Un cáncer, problemas de corazón, muchas enfermedades que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces evidentemente es importante tomar conciencia para prevenir esas enfermedades en el futuro y si tienes 40, 50, 60 años todavía te quedan muchísimos años de vida y merece sin duda disfrutarlos con calidad de vida, feliz, con energía, con buen estado de ánimo y con un buen peso. Así que deja el egoísmo de lado, deja el ego de lado, empieza a actuar desde una posición más consciente de conciencia. Tú eres realmente esa conciencia. Así que toma el control, deja el egoísmo y verás como con el paso de las semanas los cambios son espectaculares. Desde la conciencia solo puedes ser feliz, tener energía. Desde el ego, desde la mente solo vas a tener sufrimiento y problemas. Así que sé que eres muy inteligente y que tomarás una sabia decisión. Espero que este vídeo te haya aportado alguna cosita, aunque sea pequeñita. Si ha sido así te agradezco que le hagas un me gusta en youtube, que lo compartas con tus amigos, que cada día seamos más personas conscientes recuperando la salud y el peso. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, besos y abrazos queridos y queridas.